hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un episodio de gta 3 y estamos pues para continuar nuestra historia ahora vinculada a los a los yakuza vamos a ir donde azuka azuka ya hicimos en el capítulo anterior a la misión hicimos dos misiones de azúcar si no estoy mal y después hicimos una de kenji ahora vamos a comenzar haciendo una de azúcar no me acuerdo bien qué misión sigue pero bueno vamos a darle nada vamos darle tenemos el impernus un carrazo el carro más bonito de todo el juego no si yo creo que sí entonces vamos a ver nada no me acuerdo qué misión sigue vamos a verlo sangra y sangra paparazzi ahí esta misión es una miércoles ya me acordé maría y yo he tenido un poco de vacaciones hasta que puedas salir de este pervertido voy a ir es probablemente en el día es y rídez steve el polis por en sí que es quería sí ya me acordé ya me acordé esta misión me acuerdo que era una de las que más me costaba porque pues andaba en si tenías que perseguirlo era como una carrera tenías que perseguirlo hacerle daño matarlo es que una locura una una miércoles pero como como una uy que me caigo al mar por estar corriendo a lo tonto porque en este juego no se contemplan las las vainas cual cojo esa no está aquí voy a llevar tengo que disparar no sé ni cómo disparar en este vehículo a mí se dispara con el botoncito que aparecerá al frente y tonto estoy tonto soy tonto soy tonto ahí está el problema es que yo no puedo disparar mientras voy conduciendo bien no puedo dar vuelta es que esto es una miércoles 16 años que no no mejor pero y en qué momento estaba ahí bueno el caso hagámosle otra vez hagámosle otra vez soy malísimo es que esta misión me costaba yo me acuerdo que siempre me ha costado esta misión imagina vamos rápido vamos a intentar hacerla démonos de bobadas démonos de llorar no debemos de llorar y hagámosle mejor con cuidado no te caigas daniel no te caigas ok tocamos y vamos rápido es que me puse a disparar a lo tonto y yo lo que tenía que haber seguido haciendo era acelerar y después disparaba no le estoy haciendo daño ahí no le hice un poquito de daño que carga porque se fue a la primera misión a la primera ciudad no he parado de hundir el acelerador así que no puedan no puedan dar más rápido yo hermano no le di una balita y rápido me voy a concentrar en no dejarlo escapar es que el problema como tengo que disparar no puedo disparar y voltear a la vez porque no tengo tantos dedos ah pero ya le hice daño ok ok rápido rápido da la vuelta a la vuelta vamos 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 con cuidadito con cuidadito daniel por favor por favor vamos 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 se me está alejando se me está alejando vamos ahí unos golpetitos más vamos vamos ok ok está menos difícil de lo que de lo que la recordaba ahí está con cuidadito con cuidadito vamos vamos rápido 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 que me está yendo se me está escapando bueno puedo ir más rápido no puedo ir más rápido no he parado de hundir el acelerador así que más rápido no puedo ir no te choques no te choques y ya lo único que no tengo que hacer para la cámara que está haciendo la cámara ahí está vamos un poquito más ahí está ahí está ahí está vamos ok vamos 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 si da la vuelta se jode no se me jodo digo o sea si no es que ya va a dar la vuelta mal que sea rápido vamos 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 no es que no alcanzo no lo alcanzo uff le hice hartísimo daño se va se va se va el malparido se va no 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 rápido no llego se le desaparece la flechita si se le desaparece la flechita porque ya está muy muy lejos yo no me acuerdo si él se baja él no alcanza él no se baja si no estoy mal no se baja vamos vamos dispara a Daniel dispara a Daniel hijo de su madre está aquí nomás vamos maldita sea llegó ¿qué pasó? me bajó se cayó al agua vamos me salvé uy se ve caído al agua el hijo de madre y ahora yo como bajo o sea yo como ¿qué hago? salta salta y uh me salvé uy o sea él si se bajaba es que yo no me acordaba si él llegaba al muelle ya se acababa la misión o sea ya la perdía pero no o sea parecía que él se bajaba y podía seguir persiguiéndolo sino que no me acordaba pero bueno en el caso la hice se complicó menos de lo que de lo que esperaba vamos sigamos haciendo misiones de asca ya que estamos aquí azúcar azúcar se me olvida se me olvida azúcar estamos aquí nomás pues hagamos otra misióncita de azúcar y ya y ahorita nos hacemos una de kenji y ya y ya vamos vamos a ver si ya azúcar ya llegó azúcar maldita sea es que la costumbre la costumbre la costumbre a ver día de paga para rey no me acuerdo quién es rey es que la costumbre Este men es el del baño del parque, puede ser, no me acuerdo, si puede ser el del baño, porque me acuerdo que hay un men que en esta ciudad que nos da misiones, que está en el baño del parque, siempre nos da las misiones en el baño del parque y creo que es este, entonces todo chistoso porque vas al baño y está todo loco obviamente, pero no me acuerdo esa misión de que era, ¡ah no! esta es la del teléfono, ¡ay verdad! esta la tengo que hacer rápido ¿verdad? y no me puedo chocar y me choco precisamente, porque tengo tiempo, que tengo que ir teléfono por teléfono y él me va, me va diciendo a que otro teléfono tengo que ir, ¡ah juepucha hermano! que hijo de madre de verdad, no me acordaba de esta misión, ¡no! o no es esta misión, puede que no sea, no, no sé, rápido 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 no, por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado, vamos por acá, por el otro lado, 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 Volando, 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 volando Volando, volando Yo voy, mire Vamos Creo que es para este lado No estoy mal Hasta acá Vamos Ir en contravía En un momento en el que No me puedo chocar Soy imbécil Por acá, por acá Vamos por acá Rápido, rápido Ok, ok, ok A ver si alcanzamos Igual si no alcanzo En este intento Ya me queda de experiencia Ah, ya Y si aprovecho Soy tonto, ¿no? ¿Por qué no aprovecho Para ver el minimapa? Ya me acordé que ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Ya, ya Este es el teléfono Vamos Rápido Madre Yo me acuerdo que Hay un teléfono Creo que los de aquí De esta esquina Es el último teléfono Si no estoy mal Vamos Rápido, rápido, rápido Vamos El problema de ir tan rápido Es que se me laguea Joder, madre Y esta gente que va Se para ahí en los semáforos Ah, está aquí el teléfono Soy imbécil No me había dado cuenta Rápido, rápido Está aquí No Está por arriba Soy imbécil El problema De no saberse la ciudad Rápido Por aquí, por aquí Vamos Vamos, vamos ¿Dónde está ese Joder, madre, teléfono? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Vamos Rápido, rápido Rápido, rápido ¿Dónde, dónde? Un minuto y medio ¡Por favor! A ver Veo el teléfono Que está en el Campus Liberty Eh, Liberty Eh, Campus Liberty Eh, Campus Liberty A ver ¿Cuál es? Eh, uff Hacia la derecha me tengo que ir Rápido Coro, corre, 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 corre Rápido pero suave Rápido pero suave Porque me estrello y me jode Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Dónde está el Campus Liberty? Eh, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí creo Por aquí entra Está por aquí, está por aquí, está por aquí Está, 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 está Rápido Era el que yo les decía. Vamos. Me choco y me jodo. Bueno, es que yo creo que no voy a alcanzar, pero... Igual, ya nos queda experiencia. Ya sabemos dónde es que hay que ir. Vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver si alcanzamos. Rapido, 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 rapido. Rapido, rapido, rapido. Si no me choco alcanzo, creo. Siento mal. A ver, a ver. Vamos. Vamos. Sí, sí, sí. Son los teléfonos que yo les dije. Vamos. Suavecito, suavecito para que no me lague tanto. Vamos, vamos. 24 segundos. Serían 24 minutos en sí, pero... A ver, está aquí, está aquí, está aquí. Ahí. Creo que sí, el último, si no estoy mal. O es el penúltimo. Ahí está, a ver. Encuéntrame en los baños públicos del parque. Vamos. Creo que sí, ¿no? Ya, ¿no? ¿O no? Ah, sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, dejé también el de los baños. Si no es que no me acordaba que para conocerlo uno tenía que hacer esta misión. Pero bueno, sí. El del baño, el del baño y el del parque, ¿verdad? Vamos. Ok, por aquí. Está aquí, en esta parte. Ahí está, ahí están los baños. Ya, estacionado el carro perfectamente equilibrado. Y ahora vamos para el baño. Y vamos a conocer a un personaje bastante peculiar. Y ahora vamos para el baño. Ok, mira, ya nos dio la señal de que, mira, si necesitamos trabajo, creo, él nos ayuda, ¿no? O algo así. Y aquí está, ¿no? La R de yo no sé cómo se llama, a lo que lo pienso. Pero sí, no me acordaba que era un policía corrupto. Bueno, o sea, no le preste atención cuando Asuka lo dijo. Asuka, Asuka lo dijo, hermano. Deja decirle, Asuka. En el caso, vamos a hacer una misión de este men y después nos hacemos una de Kenji y ya. Silencia al soplón. No, no, mentira. Al soplón. Ya me acordé. Ya me acordé qué mision es esta. Ay, joder, madre. Esta misión no es fácil. Bueno, no. O sea, es que ya a partir, yo creo que a partir de ahora ya hay pocas misiones que se han más o menos fáciles, se podría decir. Bueno, ¿dónde está mi carro? Si es que está... Ah, miren aquí está. Saca el carrito. Si no estoy mal. A ver, ¿es la misión que yo creo? Sí. Sí, la que está al pie del spray. Que es como una ventana y tengo que como incendiar o algo así. No me acuerdo bien qué es. Y... Ah, sí, ya me acordé, ya me acordé. Y después... Sí, sí. No, ya me acordé, ya me acordé cómo es el arco, digamos, de estas misiones. Es que es muy chistoso. Hay una misión muy chévere después, en un futuro, con este men. Que es difícil a la vez. Pero es chévere, chévere. Pero bueno, vamos. Aquí vamos a tener que tener puntería. Porque no va a ser fácil. Ahí está donde es que es. ¿En qué ventana es que es? Creo que es la que está aquí. Ah, mía. Ahí está, me la van a maticar. Ahí está. Le tengo que tirar una granada, básicamente. O un molotov. Algo que le caiga ahí. El problema... ¿Cómo hago eso? Soy imbécil. Trate. Y ahora... A ver. ¿Llega? No, más arriba, más arriba, más arriba. A ver. Uy, casi. Un poquito más allá. Ahora... No. Para allá, güey. Ahí. ¿Entró? No. A ver. No, me entró mal, Dios mío. Ahí está. ¡Iy! A ver. No. Mami, estoy gastando todas las granadas. No, la estoy tirando donde no es. Ahí está. Es que yo me acuerdo que yo hacía esto con la bazuca. Porque tiras el bazookazo ahí adentro y ya. El problema es que... El problema es que como yo no puedo apuntar en este juego. No tiene puntero. Un puntero. Dios, me voy a terminar matando yo. A ver. Así. Y... Ahora... Más o menos como así, yo creo. Y... Ahí. No. Otra vez. A ver. No, para allá no, imbécil. Y si le tiro un molotov. A ver. Tengo uno solo nomás. A ver. A ver. Madre. Lo tiré mal. Bueno, lo tiré mal no, sino... Tonto. Soy malísimo, hermano. Soy malísimo en este juego con esto. A ver. Ahí. No. No. Ahí. No. A ver. Ahí. Dime que entró. No, no entró. No. A ver. No. Ahí. Y chocó ahí en la pared enseguida. Ahí. Ay, chocó en la otra pared. A ver. No, para allá no, imbécil. No, para allá tampoco, imbécil. No. Ahí. Ay, creo que chocó ahí al ladito. Ay, por fin, mira. Eso es lo que había que hacer. Joder. Malo, ¿qué costó? ¿Qué? 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 Yo no me acordaba que había persecución. ¿Dónde está mi carrito? Mano, ¿haya persecución? Yo creía que simplemente tenía que quemar a este perro. Vamos. Rápido que se escapa. Se escapa, se escapa, se escapa. Y después tengo que volver a hacer esto. A ver, a ver. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Me va a explotar el carro. No me jodan. No me jodan, perros. Rápido, rápido, rápido. Vamos, vámonos para acá. Me van a explotar el carro facilito. Pero bueno. ¿Qué le puedo hacer? Esta misión me va a tocar repetirla casi seguro. Casi seguro me va a tocar repetirla. Maldita. Casi. Cual, 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 cual. Rápido, 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 rápido. No, 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 pero... No, no, no. Carrito, ven para acá. Ven para acá, carrito. Ven, ven, ven. Rápido. Eso, eso. ¿Dónde está Simen? Se me escapó. Se me escapó, no sé dónde está. Rápido, 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 rápido. Es que con este carro no es buena idea perseguir a Simen. ¿Dónde está? Ah, en el hospital. No. No. Por acá, está, por acá, está, por acá. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Corre. ¡Pues madre! Y tengo a la policía, no. Ah, esta misión. No, ¿qué hago? No, sí, sí. No, pero es que... Ah, qué pesa me das. A ver. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo creo que voy a hacer solo esta misión. Iba a hacer otra de Kenji, pero... Pero no. Yo creo que con esta ya tengo suficiente. Tengo que conseguir otro carro. Antes de poder meter la granada. Porque ya es complicado meter la granada. Y después me va a tocar, dice, que perseguirlo. No. Tengo que tener un carro bien potente. Para poder esto... Para poder que no se me vaya a explotar el carro. Ay, la policía de los muertos. A ver. Y que sea más o menos rápido. O sea, que sea potente y que sea más o menos rápido. Aquí me gustaría tener un... ¿Un qué? Un... Hermano. Dios. ¿Un qué? Un... Un Patriot. Este carro... Esos carros me gustan para estas ocasiones. Eh... Pero mi mamá va a coger ese carro. ¡Este carro, maldita sea! La mula, 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 la mula. Este, este carrito. Ese carrito. Lo malo es que me va a perseguir la policía, pero bueno. Va a dar recompensa. Ahí está. No, 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 no. La policía está por aquí. Con cuidado que me tranca. Me atranca, palanca. Ok, ahora que llevamos los mumbos. No, por favor. Que sea la policía de los muertos. Ahí estamos. Ahí estamos. Y atranca, atrancada. Atranca el atrancador. No, no, no. Ah, bueno, el caso. Sí, está bien. Está bien. No, que es que quería, iba, estaba pensando en dejar el carro ahí, pero no. No tiene sentido. Tengo que dejarlo como aquí. A ver si no me lo, no me lo desaparece el juego. Voy a ponerlo un poquito más alejado. No, al revés, al revés. Ahí está, un poquito aquí. Y ahora, ahora sí, listo. Y ahora ahí, como así. Como atrancándole la, la puerta. Ah, no, maldita sea, no lo puedo dejar ahí. No lo puedo dejar ahí porque ahorita me va a explotar. Lo voy a explotar tirando las granadas. Ah. Dios, qué pereza. Entonces lo voy a poner acá. En esta parte. Aquí, por lo menos para que no se vaya por este lado. Sí, algo. Para que no se vaya por aquí. Ahí está. Ahí. Espero no, espero no, no, no explotarlo tirando las granadas ahora. Pero bueno. Ahora, Curly, Josemar. No. Ahí le acabo, acabo de tirar una granada ahí. Me salvé. Me salvé que no explote el carro. Ojalá esto tuviera un apuntado mucho mejor. No. No, no, no. Que me mato, que me mato, que me mato. A ver. No, la tiré mal, la tiré mal, la tiré mal, la tiré mal, la tiré mal. Ahora, ahí. No. No me tío. Es que, el problema es que tampoco puedo ver. A ver. Y. ¿Dentro? No. No sé ni cómo la metí, Javier, la verdad. No. Ahora sí, ¿no? Y me salvé. Vamos. Dime que adentro. ¡Ay! Uf, la vi. La vi clarita. Vi clarita cómo se estaba metiendo. Vamos, rápido, rápido. Ven para acá. El carro este me toca con este. Vamos. Rápido. Se alcanzó a salir por ahí, hermano. ¿Cómo? 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 No me puedo salir. Se me va a volver a escapar el perro tonto ese. Nah, no me jodas. Vamos. Curly. Vamos, Curly. Vamos. Uh. No. Me mato. Explota. Hermano, ¿cómo no explotó ese cue madre? Sí, sí, sí. Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió, se murió. Uy, me salvé. Me quitaron la policía. Hermano, ¿qué pasó? Bueno, el caso. Pues le tiré una granada. Ustedes vieron, explotó el carro. Y se estaban saliendo del carro. Y no alcanzaron a salir. El caso. Y aquí tengo mi carrito. Lo había puesto ahí para que se detuvieran. Se alcanzaron a detener un rato. Y por eso también yo creo que fue que le alcancé a dar la granada. Pero bueno. Quería hacer otra de Kenji. O sea, quería hacer una misión de Kenji. Pero ya. Por hoy no va a ser nomás. No. Se me alarga después demasiado. Y quién sabe si me complica igual como esta misión. Y no, mejor no. Vamos a guardar el carrito. Voy a guardar misión. Y ya pues continuaremos en el próximo día. Y ya. O sea, sí. Estamos bien. Estamos, melo. Estamos, melo. Estamos. Sisa. Sisa. Bueno, el caso. Que sí. Que nos vemos en el próximo video de GTA 3. O video del canal. Como ustedes prefieran. Así que. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.